Una vez que olvidados los trabajos de reparación en el acueducto de Bastión Popular, el servicio de agua potable se reestableció la mañana de este jueves, luego del corte que afectó parte del norte y sur de Guayaquil. Veamos. Aquí los habitantes de Bastión Popular amanecieron con sus botellones y hasta ollas para abastecerse de agua. Noche estaba abierta, anoche vino bastante gente también a coger agua. En carros llevaban agua, porque estamos sin agua, amigos. ¿Cierto que se bañaban aquí también? Claro, traían para bañarse, para lavar, traían bastante, todo venía a la familia entera. Es una de las calles posteriores a la zona industrial de ese populoso sector de Guayaquil, donde el agua que salía de esa que unos decían una tubería rota, ayudaba en algo para lo que tenían que hacer en sus casas. Como tres días que no nos bañábamos, faltaba agua, no había agua en ningún lado. De arriba nomás el señor que estaba mandando agua para que no, los baños más que todo. Y mientras personal de la concesionaria Interagua colocaba la tapa para evitar que llegaran más familias. Último balde. Un ratito más. Un ratito más, un ratito más, varón. Quiera llenar estos dos tachitos ya. Mírales. Otros iban cargados entre ciclos amarrados a tres imotos. Igual ustedes tratan de llevar agua en su casa. Exactamente, si en mi caso no tenemos nada de agua. ¿Se pueden accidentar también? No, despacito se va el pan, es mi gran amigo yo. Pero más adelante en el bloque 1A, a las 7 de la mañana de ese jueves culminaron los trabajos de reparación del acueducto de 1800 milímetros y de la válvula que estaba a una cuadra. Yo estuve llamando al 134 varias veces y me contestaban, no tenemos idea o si no me dejaban esperando. O sea, tenía que informar más. Y de esa manera, paulatinamente, volvió el agua y la tranquilidad a estas personas. Estaba saliendo bien sucia, entonces, pero igual ya se va normalizando. Entre los sectores afectados estaban Ciudadela hacia el Norte y también del Noroeste con algunas cooperativas aledañas. Y en el sur hasta el suburbio, Puerto Lice y La Chala. Ya en Mucholote los que tenían negocios estaban más contentos. Mi hermanita hace unos almuercitos para unas personas que vienen a comer y sin agua. Tuvo que comprar el agua. Y tuvieron que gastar hasta dólares adicionales al presupuesto diario para pasear hasta los pequeños, informó Charlie Pizarro.